Para que la gente disfrute, pero quería consultarle, ¿qué lo hizo meterse en esto del canto? Pues desde muy pequeñito, bueno jovencito, veía a mi papá que le gustaba bastante, él es aficionado del karaoke, siempre nos ha gustado mucho lo que son caballos y el tipo de vida así de vaquera, y ahí fue cuando me empezó a entrar a Espinita, de ir a los karaoke con mi papá, y empecé a cantar, y después me metí ya a clases formales, y ya llevo estudiando como 6 años, y después me dio lo de componer mis canciones, también tocó guitarra y piano, entonces empecé a componer las canciones.